Jimmy Jiménez Arnau desvela el secreto de Pedro Carrasco que afecta a Raquel Mosquera. El periodista se suma a una larga lista de personas que piensan lo mismo. Raquel Mosquera, 53 años, es uno de los personajes mediáticos que adquirió gran trascendencia durante los últimos meses gracias a la reaparición pública de Rocío Carrasco. Pues en reiteradas oportunidades la madrileña confesó en las producciones audiovisuales de Telecinco que Pedro Carrasco estuvo enamorado de Rocío Jurado hasta el último día de su vida. De hecho, la esposa de Fidel Albiac aseguró que sus progenitores estaban pensando en darse una segunda oportunidad tras su divorcio, pero, por cuestiones que aún no salieron a la luz, continuaron por caminos separados, aunque, el amor siempre se mantuvo intacto. Estas confesiones afectaron considerablemente a la peluquera quien utilizó sus redes sociales para defenderse. Jimmy Jiménez Arnau se confiesa sobre Raquel Mosquera. Ahora fue el eterno y fiel amigo de Pedro Carrasco quien dejó en una posición un tanto extraña a Raquel Mosquera tras aseverar las confesiones de la hija del boxeador. Con motivo de un nuevo aniversario del fallecimiento del oriundo de Huelva, el periodista Jimmy Jiménez Arnau, 78 años. Concedió una entrevista donde manifestó lo extraordinario que fue Pedro Carrasco como amigo, pero, también arremetió sin piedad contra su viuda confesando que el deportista no la amaba. Lo que cuente esa señora sobre Pedro me trae sin cuidado. Parece que todo intento de la madrileña por demostrar que su amor con Pedro Carrasco fue maravilloso e inconmensurable es en vano. Jimmy Jiménez Arnau no solo no cree en sus palabras, sino que también asegura que ella no se habría portado como es debido con su difunto marido. Lo que cuente esa señora sobre Pedro me trae sin cuidado. Él se portó con ella muy bien, y Raquel no tanto con su esposo. Y añado más, creo que Carrasco se murió estando enamorado de Rocío Jurado. Con eso le digo todo. E igual que pienso que la Jurado murió enamorada de su ex marido.